Al sitio El 17, en la carretera entre Quibdó y Medellín, donde se presentaron las avalanchas en las que desaparecieron 35 personas confirmadas, hasta el momento han llegado familiares de desaparecidos con la esperanza de encontrarlos con vida o al menos sus restos entre los escombros. Al sitio El 17, lugar donde han encontrado los cuerpos de 34 adultos y niños víctimas de la avalancha del viernes, han llegado de Quibdó personas que buscan en los escombros algún rastro de sus familiares y otras que ya perdieron las esperanzas. También llegó este joven, que en horas antes de la avalancha habló con dos primas que viajaban de Quibdó a Medellín y se detuvieron en este lugar. Porque alguien les dio acceso para que pudieran cocinar para darle a los niños y ellos comer también. Pero no volvieron a contestar. Ya en el sitio, Jeffrey se enteró que sus primas murieron y con ellas, sus tres pequeños niños. Cada una de ellas iba con cada uno de sus hijos, una niña y un niño. El niño tiene un año o diez meses y la niña tiene alrededor de 12 a 13 años. Familiares de fallecidos en la tragedia, de otros que aún no aparecen. Y algunos sobrevivientes repiten la historia de cómo más de 50 personas que no pudieron continuar su viaje por los derrumbes, se bajaron de sus carros, buscaron comodidad y resguardo de la lluvia en el estadero de los Olayamazo, el pequeño restaurante donde descansaron y comieron hasta que la avalancha los sorprendió. De los Olayamazo, dueños del restaurante, todos hablan de su amabilidad. Las familias muy formales, me atendieron muy bien. Miran los colchones donde están, los colchones, la almohada de mi tía allá. Estela también tiene mucho para recordar, especialmente lo feliz que estaba su tía, Rocío, por todos los clientes que de repente llenaron su local. Yo hablé con ella como a las 4 y 18 de la tarde y me dice que había más de 50 personas. Y si hay más de 50 personas, ya no tengo nada de comida hecha, tengo muy poquita por hacer, pero voy a hacer hasta donde me alcance. Media hora después, su tía no volvió a contestar. Ayer recuperamos uno, a mi tía, y que me faltan dos todavía, un tío y una prima. En su memoria y en la de cientos de comensales que sin conocerla se sintieron los mejor atendidos que dará el recuerdo de la señora Rocío y su tiendita. O sea, estar ahí siempre para todos los que necesite, nunca había escasez, por mucha falta, que no tengo arroz, pero tengo plátanos para cocinarle. Estela dice que seguirá recorriendo el lote de su tía hasta encontrar los cuerpos de otros dos familiares.